Bueno, seguimos en este SOS por estos gaticos, siete gatos que están aquí a las afueras del cementerio de San José de Siloé, colinando con la quebrada Guarrús. Ahí están los gaticos, para que el que los quiera recibir en donación puede venir acá a este espacio y ubicarse en la deudona 51.9 allá en Ungarrul, en el puente que une los barrios Brisas de Mayo, Venezuela y Cortijo. Por ahí pueden entrar, les abren la puerta, entran por aquí por este corredor, y se encuentran los gaticos, siete gatos para adopción. SOS por estos gatos que están acá en el corredor de Encali, al lado del cementerio de San José de Siloé. Le colgamos siete gaticos en adopción acá en Siloé, para los que deseen, o los que no los quieren adoptar pero quieren traerle comidita, pueden entrar por este corredor, allá en la deudona 51.9. Aguantan frío, se mojan, bueno. SOS, gente de buen corazón, gente solidaria, estos animalitos están aquí, al lado del tanque de serenador de la quebrada Guarrús. SOS por estos gatos acá en Siloé. Les agradecemos a los que quieran adoptar estos gaticos, o los que les quieren dar alimento. Si lo ve visible por el Facebook, si lo ve Siri TV en YouTube. Estos gallerazos no los estamos pidiendo adopción, porque nos sirve para limpiar las quebradas, solamente para los gaticos. Gracias.